¿Qué es el Radicalismo? Dentro de una coalición democrática y en una elección tan trascendente para el futuro del país, ocupar un rol que el radicalismo históricamente ha tenido y que hoy ratifica en esta pertenencia, una coalición que busca y que buscó y que buscó siempre y que ahora va a seguir intentándolo, construir una república democrática y no retornar a modelos populistas que nos hicieron muchísimo daño. A una sabienda que es muy difícil porque la sociedad vive un momento muy complejo, su economía, la situación social, a veces no es fácil de comprender que tiene que hacer un sacrificio enorme, que todos los argentinos lo tenemos que hacer, que hay reformas estructurales que hay que encarar y que este gobierno aún con errores ha intentado resolverlas y algunas las ha logrado, otras no, pero de mi parte entiendo que veníamos y venimos por un camino correcto, que aún con las dificultades que atraviesa la gran parte de la sociedad argentina, estamos sembrando cuestiones que después la Argentina va a aprovechar en un crecimiento sustentable. Pero bueno, obviamente que hay obstáculos, una de ellas es lidiar en un proceso electoral muy polarizado, con un nivel de división entre los argentinos muy marcado y un modelo de una grieta que en algún momento puede haber facilitado una opción como la de Cambiemos y hoy visiblemente la ha perjudicado. Pero a ver, ¿esto es una cuestión de la grieta o esto es una cuestión también de un sector como el de la clase media que se ve que no llega a fin de mes y que alguna vez le dio la confianza Cambiemos y que hoy se vuelca para Alberto Fernández? Digamos, de todos los sectores sociales evidentemente Alberto Fernández ha obtenido un acompañamiento, no solamente de las clases más populares o solamente de la clase media. Pero hay núcleos duros, hay núcleos duros. Yo creo que tiene más que ver con que no se dimensionó la situación que está viviendo gran parte del pueblo argentino y el impacto que esto iba a tener en el escenario electoral. ¿A qué me refiero con esto? Juntos por el cambio no sacó menos votos que Macri en el 2015 y sin embargo hoy no alcanza ni en aquel momento sí. La unión del peronismo, el armado estratégico que implementó, la convocatoria a todos los sectores que en algún momento tributaron para el kirchnerismo, para el frente para la victoria, para el partido justicialista. Fue un armado más integrador, más inteligente, aún con las serias diferencias que ideológicamente y políticamente tienen actores dentro del propio justicialismo, dentro del propio peronismo. Lo decía recién Oliveira. Y del otro lado, una expectativa de ampliación de una coalición que es nueva, pero que está en el gobierno, como es Cambiemos o Juntos por el Cambio, con un planteo desde el radicalismo en su convención de Parque Norte que planteaba, o que en aquel momento discutíamos y debatíamos en la Unión Cívica Radical, la necesidad de ampliar Cambiemos. Y eso implicaba dialogar con sectores políticos con los cuales podemos tener algunas diferencias, seguramente respecto a lo que sucedió en la Argentina en el último tiempo, pero coincidencias respecto del futuro y que nos permitiera darle más volumen a esta coalición, que obviamente facilitaron la elección competitiva, mejorar nuestra performance, pero a su vez gobernar cuatro años y abordar problemas que la Argentina sigue teniendo. Caldeano, si Macri en vez de recostarse como lo hizo en Pichetto, se hubiese recostado en el radicalismo y el candidato a vicepresidente, ¿hubiese cambiado la cosa? No lo sé, yo saludo la inclusión de Pichetto, me parece que es una figura que puede aportar para el futuro del país y el debate político que tiene que darse en la Argentina. Lo que creo es que esa ampliación de Cambiemos, que yo te mencionaba antes, que el radicalismo pidió, reclamó en su convención, no se dio luego en el armado político en cada una de las provincias, solamente se limitó a la fórmula presidencial, no al armado estratégico de la campaña y de las listas de candidatos en cada una de las provincias, y tampoco al mensaje y al estilo de campaña que teníamos que llevar en esta elección. Y creo que si hay algo que tenemos que corregir de acá a octubre, y ahí sí me diferencio con Oliveira, yo creo que el resultado no es irremontable, creo que es difícil, que es complejo, que es tremendamente epopéyico si se quiere, pero no es irremontable. Creo que para remontar ese resultado, para volver a que los argentinos tengan confianza en un proyecto político encabezado por Macri y que el radicalismo integra, la cuestión de cómo encaramos el mensaje electoral es vital. Nosotros no nos podemos quedar solamente en la división, solamente en qué es lo que heredamos de 12 años de kirchnerismo. Hay un Macri golpeado, hay un Macri que todavía no entiende qué pasa. Cualquier candidato a presidente, siendo presidente de la nación, que tenga un resultado de esta característica, tiene obviamente un golpe, un golpe emotivo, un golpe, si se quiere, hasta lo afecta físicamente, pero eso no debe afectar su capacidad de conducir a Argentina, de estabilizar la economía como se pueda hoy, aún creo yo, inclusive valorando el diálogo con otros candidatos de otras fuerzas políticas. No, ello no implica una transición o tirar la toalla, pero sí dialogar. La Argentina necesita más diálogo político. El kirchnerismo dinamitó el diálogo y la tolerancia política y democrática en el país durante 12 años. No existió. El Congreso no existió como espacio de parlamento. Ahora Fernández está mostrando otra cara. Bueno, bienvenido sea. La verdad que bienvenido sea. No parece peronista, pero bueno. Bueno, bienvenido sea, bienvenido sea. No quiero ser con esto excesivamente gorila. Sí creo que el Juntos por el Cambio tiene que plasmar a la sociedad un mensaje hacia el futuro y no solamente hacia el pasado. No solamente diferenciarnos de lo que hizo el kirchnerismo, de cómo recibimos el país, de las cosas que hicimos para normalizarlo, del estilo de gobierno que tenemos diferente a un modelo de populismo discrecional, cuasi autoritario, sino avanzar un poquito más y decir, bueno, ¿qué queremos hacer con la Argentina que viene? ¿Pero es solamente una cuestión de mensaje o es una cuestión de acción? Porque, digamos, usted puede decir algo en el mensaje, pero la gente se basa en la realidad. Está bien, pero si nosotros a la sociedad le transmitimos un mensaje con claridad de cuál es la situación en la que recibimos el país, qué hicimos hasta ahora y cómo eso va a seguir en el futuro. ¿Cuánto tiempo va a durar el efecto de las medidas que hemos tomado? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué pasaría si estas medidas se retroceden hacia un modelo de... A ver, el populismo en definitiva, ¿qué es? Distribución discrecional y casi patológica de recursos que no genera. Entonces es fácil decir, voy a regalar los medicamentos. ¿Y dónde voy a sacar los recursos? ¿Cómo financió el Estado? Nosotros tenemos una situación difícil de las finanzas públicas. ¿Tení Fernández es un mentiroso? No, yo creo que ha tenido actitudes excesivamente demagógicas, de un discurso muy facilista, en un contexto tremendamente difícil del país. Ahora, decir de un día para el otro, yo creo que el dólar alto que imaginó Alberto Fernández hace 20 días nunca era 60 pesos. Quizá hubiera sido a 48, a 49. Hoy está a 60 y decimos que está bien. Sí, total, el costo lo paga Macri. Mentira, los argentinos somos y son rehenes de una disputa política. Y eso hay que ordenarlo en términos prácticos. Se requiere más diálogo, más concertación, que todos resignemos un poquito. Creo que lo hace el presidente de la nación, producto del mazazo electoral. Creo que lo hace Alberto Fernández, producto no de un estilo de gobierno, porque el kirchnerismo nunca fue condescendiente con sus adversarios. Sí lo hace posiblemente, porque tampoco quiere que se le incendie la Argentina, más de lo que ya está y con las dificultades que ya tenemos. Pero bueno, creo que algún día, desgraciadamente, viene muy tarde esto, tenemos que pasar la etapa de la división a un proyecto de unidad nacional. Aquello que reclamaba Raúl Alfonsín en el 83, con las tremendas divisiones que tenía la sociedad argentina, las heridas que todavía sangraban de un proceso que habíamos tenido de dictadura militar muy sangrienta. Imaginemos que, aún así, era una convocatoria a la unidad nacional en un país dividido. Y hoy, más que nunca, si nosotros no vamos a salir adelante si no tenemos un proyecto de país. ¿Puede gobernar Alberto Fernández con el 47%? No lo sé. Va a ser difícil si tenés el 35, el 37, el 40 en contra. Y lo mismo le va a pasar a Macri. ¿Cuáles son los temas que tiene que resolver el país? ¿Macri gobernó con cuánto? Bueno, y así nos va. ¿Cuántos consensos? Macri gobernó en minoría. Y gobernar en minoría con el peronismo en la oposición, vaya si es difícil en la Argentina. Lo demuestra la historia, no lo deuda ahora. Y en esto no quiero que se ofenda. Por favor. Pero parece que siempre es la culpa del peronismo. Digamos, si gobierna mal Macri es culpa del peronismo. Cuando estuvieron, siempre es culpa del peronismo. Bueno, digamos, el peronismo ha tenido responsabilidad histórica en la Argentina, desde el momento que ha gobernado muchísimos más períodos que cualquier otra fuerza política. Y el radicalismo también. La diferencia es que el radicalismo se ha hecho cargo y ha hecho mucha autocrítica. Y hemos pagado costos por eso. El peronismo no. Pero sin ir a esa discusión que nos lleva al pasado. Vamos hacia adelante. ¿Qué temas deberemos? Decía recién, Olivera, y ustedes charlaban sobre el compromiso de federalismo que asumió Alberto Fernández. Bueno, bienvenido. Porque si hay gobierno que le ha retornado recursos a las provincias desde el inicio democrático del 83, ha sido este. Y no se lo están reconociendo los gobernadores. Y hoy 24 provincias argentinas, salvo Santa Fe, extrañamente ahora con el déficit que estamos teniendo, tienen superado el fiscal. Y ha habido una enorme transferencia de recursos del Estado Nacional a las provincias. Sin embargo, eso no se ha valorado. No lo han valorado ni los propios gobernadores, que lo han aprovechado, pero después nunca dicen gracias, ni los propios ciudadanos de las distintas provincias. ¿Lo ha reconocido? Sí, es posible. Es de los pocos. Y eso que Schiaretti recibe estos recursos en función de un fallo de la Corte, igual que Santa Fe y San Luis, el resto de las provincias lo reciben de motus propios del gobierno nacional, por el acuerdo de Bariloche y luego consenso fiscal. Ahora bien, todos esos ciudadanos argentinos que están viviendo una situación difícil, que no llegan a fin de mes, que sus provincias reciben más recursos, en todas esas provincias ganó Alberto Fernández. No hay un reconocimiento. Y eso tiene que ver también con un déficit de comunicación del gobierno de nuestra coalición. Nos falta, no alcanza solamente con que vos pongas un video en YouTube y aparezca Macri hablando. O abrazando a unos trabajadores, o recorriendo una obra. Ese es Durán Barba. Bueno, Durán Barba es valioso, porque uno no puede renegar de la tecnología de la comunicación en estos tiempos. Pero también el mano a mano, el visitar a los ciudadanos, en explicarles, en general debate, en defender las medidas del gobierno, en explicarle a la gente. ¿Por qué va a entender alguien que hace cinco años tenía un ingreso determinado que le alcanzaba para consumir determinados productos o tener un nivel de vida X y hoy tiene muchísimas más dificultades que el kirchnerismo no es mejor que esto? Porque Lázaro Bómez está preso, porque se robaron la Argentina, porque manejaron la justicia, porque hacían cadenas nacionales a cada cinco minutos. Sí, pero yo el fútbol lo veía gratis. Bueno, esa explicación de los temas... ¿No es menospreciar a la gente eso? No, no, porque, a ver, no es menospreciar a la gente, lo que pasa es que el gobierno no lo explica con claridad. Y a nuestra coalición le falta eso, le falta calle, le falta interior, el radicalismo tiene que aportar eso en este momento histórico. No comparto a los que se están lavando las manos y queriendo salvarse solos en sus distritos. El radicalismo es un partido nacional y forma parte de una coalición nacional y tiene que defender más que nunca al gobierno que integra, más allá de que estemos en todo de acuerdo, en poco de acuerdo o en parte de acuerdo. Daniel, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Nos vamos, nos despedimos hasta el próximo sábado aquí por Canal Telefe, Santa Fe, casi digo Canal 13, la costumbre. Gracias por acompañarnos, como siempre.